¿Y el cubo? Ahí, la fuerza del agua. ¿Sí lo vemos? ¿Sí lo vemos? Y aquí aquí, girar. Es la última. ¿Y el cubo? ¿Y el cubo? ¿Y el cubo? ¿El canal? ¿Qué? ¿A dónde se llaman las poleas? Porque ya se rodaron y se retiraron. Y nada más se quedó la del centro. Esa es la última. Al mínimo con mi camarita. ¿La mía? Darla la fuerza mortel. Se quedó la delito. Y de ahí se llevaban. Ahora se quedaron. Se quedaron. No eran cargos. Se quedaron una especie.